A las 5 de la tarde vamos contra Mérida, de ahí nos vamos en 15 días, al día 25 de enero vamos contra Real de Colima, seguimos con Socio Águila el 17 de febrero y a finales de febrero el 27 vamos contra Irabuato, el 16 de marzo vamos contra Chetumar, el 30 de marzo contra Santos, en abril solo hay una sola fecha que es el 20 de abril y vamos contra los petroleros y el 4 de mayo cerramos temporadas y pasamos a Liguilla con el poder de Dios se extiende pero el último juego sería el 4 de mayo contra Querétaro, cerramos otra vez con los gallos de Querétaro.